Unción Poder Bendición Y milagros Describen lo que será la fiesta de las dinamitas Gira Ecuador confirmando a los creyentes Guayaquil 2017 Todas las mujeres unidas cantando y alabando a Dios Para realizar una gran celebración Este viernes 6 de octubre Desde las 6 de la tarde En la iglesia Asambleas de Dios Centro Asiste Mujer de Poder Fiesta de las Dinamitas Guayaquil 2017